Hola amigos de Juego y Conev, mi nombre es Román Cristaldo y bienvenidos al espacio del jugador azul. Los jugadores azules estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Miren esto. Miren esto. El objetivo principal de mostrar estas imágenes es generar un impacto e invitarlos a hacer una reflexión sobre esas conductas correctas que sabotean el proceso deportivo de los niños. Podemos observar en el video dos tipos de violencia, la violencia física y la violencia verbal. En este caso identificar una violencia física es muy fácil por el tema de las peleas, por lo grotesco de las acciones que estamos viendo en las imágenes. Pero hay otro tipo de violencia que es la violencia verbal, ese maltrato psicológico que va dañando la seguridad y la autoestima de las personas. Y no solo lo vamos a observar en este instante, sino también se van a observar a largo plazo. Lo que los padres y los entrenadores tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar con un niño, es que todo lo que hagamos en esta etapa de su vida va a tener una repercusión a lo largo de su desarrollo y evidentemente en su adultez. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida. Y sus consecuencias a nivel socioprofesional pueden, en última instancia, relentizar el desarrollo económico y social de un país. Es por eso que es importante tener conciencia en la comunicación que estamos utilizando y en el mensaje que estamos enviando. El mensaje que estamos transmitiendo con nuestras palabras, pero también el mensaje que transmitimos con nuestras acciones. Las peleas, los golpes, los gritos, son un mal mensaje que están recibiendo nuestros niños. Dañan la actividad deportiva, sabotean el proceso de aprendizaje, tienen las repercusiones a largo plazo. Muchos de estos casos se dan porque no tenemos un control de nuestras emociones. Nos dejamos llevar por el calor del momento. O a veces no tenemos el conocimiento de cómo tiene que ser la conducta correcta en ese instante. De ahí que es importante que las escuelas creen programas formativos o programas preventivos. La misma Organización Mundial de la Salud dice que los programas preventivos eficaces, prestan apoyo a los padres y le aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. La invitación es a que no caigamos en este tipo de violencia. Que busquemos la forma correcta de comunicarse con nuestros niños. Que nos acerquemos a los profesores para tener un buen acompañamiento a la hora de hacer una actividad. Por otra parte, también buscaba a través de estos videos, es que aprovechemos el espacio que estamos en nuestra casa. Acumulando toda esa energía, todas esas ganas de volver a la actividad deportiva. Acumulando esas ganas de ver a nuestros hijos disfrutar de la actividad. A que cuando volvamos a la cancha, no caigamos en estos mismos errores. Evitemos caer en conflictos, evitemos caer en peleas. Lo importante es el proceso del niño, el aprendizaje significativo que tiene. Y las repercusiones positivas que va a tener a lo largo de su vida. Esa es la forma de aportar a ese jugador ideal que nosotros queremos. Si deseas agregar algo más o compartir algo con nosotros, puedes escribirlos en los comentarios. A seguida, no se olviden de descargar la aplicación de Fútbol Connect, de seguirnos a través de la cuenta de Instagram arroba escueladefútboldf y arroba jugador-azul, donde estamos compartiendo más contenido. Nos vemos la semana que viene, fue un gusto. Fútbol Network Fútbol Network Gracias por ver el video.